Hola que tal mis queridos amigos, bendecido día, bendecida tarde, bendecida noche. Gracias por estar cumpliendo aquí nuestra cita diaria con tu canal Un Nuevo Amanecer Transformando Vidas. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros estrenos. Y si deseas apoyar nuestro esfuerzo de manera positiva, puedes hacer clic aquí abajo en la palabra gracias al final del video. Quizás muchos de ustedes ya han oído de la técnica ancestral Hoponopono. El Hoponopono es una técnica milenaria de origen hawaiano que se enfoca en el proceso de reconocimiento, arrepentimiento y perdón, permitiendo realizar entre otras cosas una limpieza de los sentimientos y los pensamientos negativos en la mente de las personas para así bloquearlos y de alguna manera corregirlos. Digamos que esta podría ser una síntesis de la técnica creada por el Dr. Lann, pero por supuesto y no cabe duda que el Hoponopono es mucho más que eso, porque la técnica realizada desde el corazón, desde lo más profundo de nuestro ser, permite hacer un sincero proceso del perdón y hace que las personas se puedan liberar de la carga emocional de los errores que se han cometido en el pasado. Hoponopono significa literalmente poner en orden, rectificar, enmendar, revisar, en fin, todos esos sinónimos y este proceso se hace consciente repitiendo desde lo más profundo de nuestro ser cuatro decretos o mantras verbales como son, lo siento, perdóname, gracias y te amo. Vamos entonces hacia el perdón y hacia la verdadera felicidad. Aquí la primera parte del ejercicio sanador, porque tienes derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. Divino creador, si yo, mi familia, parientes y antepasados, te ofendimos a ti, tu familia, parientes o antepasados, en pensamientos, palabras, hechos y acciones, desde el principio de la creación hasta el presente. Te pedimos perdón. Permite que esta oración limpie, purifique, libere y corte todas las memorias limitantes, bloqueos, energías y vibraciones negativas. Transmuta estas energías y vibraciones negativas no deseadas en luz, pura luz. Transmuta estas energías y vibraciones negativas no deseadas en luz, pura luz. Transmuta estas energías y vibraciones negativas en luz, pura luz. Transmuta estas energías y vibraciones negativas en luz, pura luz. Transmuta estas energías y vibraciones negativas en luz, pura luz. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Dios en mí, limpia en mí, limpia en mí, todo aquello que contribuye a mi malestar físico y emocional. Dios en mí, limpia en mí, limpia en mí, todo aquello que contribuye a mi malestar físico y emocional. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Dios en mí, limpia en mí, limpia en mí, todo aquello que contribuye a mi falta de buena salud. Dios en mí, limpia en mí, limpia en mí, limpia en mí, todo aquello que contribuye a mi falta de buena salud. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento, perdóname, lo siento, perdóname, lo siento, perdóname, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Dios en mí, limpia en mí, todo aquello que contribuye a mis creencias limitantes. Dios en mí, limpia en mí, limpia en mí, todo aquello que contribuye a mis creencias limitantes. Dios en mí, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo Lo siento, perdóname, gracias, te amo Dios en mí, limpia en mí, todo aquello que contribuye a mi sensación de malestar Dios en mí, limpia en mí, todo aquello que contribuye a mi sensación de malestar Dios en mí, limpia en mí, todo aquello que contribuye a mi sensación de malestar Dios en mí, limpia en mí, todo aquello que contribuye a mi sensación de malestar Dios en mí, limpia en mí, todo aquello que contribuye a mi sensación de malestar Dios en mí, limpia en mí, todo aquello que contribuye a mi sensación de malestar Lo siento, perdóname, gracias, te amo Lo siento Perdóname, perdóname, gracias, te amo Lo siento Perdóname, gracias, te amo Lo siento Lo siento Perdóname, perdóname, gracias, te amo Dios en mí, limpia en mí, limpia en mí, todo aquello que contribuye a mi sensación de malestar Lo siento Lo siento Lo siento Perdóname, perdóname, gracias, te amo Perdóname, perdóname, gracias, te amo Perdóname, perdóname, gracias, te amo Perdóname, gracias, te amo, te amo, gracias, te amo, te amo Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Dios en mi, limpia en mi, todo aquello que contribuye, a mi sensación de malestar. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. infinitas gracias. Gracias.